¡Au! Tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás venido a ti, te veniendo Pensando Todo lo que tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, esperando, y yo, me contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Yo, esperando, y yo, me contestando Porque más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Si pasan los días, yo, me contestando Y yo, me contestando Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Quizás